Música Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal El Jardín de Mis Amores. Mi nombre es Adriana y este primer video es para presentarme y darles a conocer lo que van a encontrar en este canal. ¿Te apasionan las plantas? ¿Te gustaría tener un rinconcito donde tú puedas adaptar ese lugar con tus amores en las plantas? Pues me parece muy, muy bien. Si vives en un departamento, quizá puedas adaptar tu balcón o probablemente la esquinita de la sala, una esquinita del comedor. En ocasiones también podemos tener plantas en la cocina o probablemente el pasillo que llevan las recámaras. O si vives en una casa, bueno, pues ahí hay muchos más lugares donde tú puedes adaptar ese lugar para tus amores en las plantas. O quizá ya tienes un jardín, pues es momento de poner manos a la obra y trabajar en lo que más, más nos gusta y nos apasiona, que son las plantas. Les hablaré de cómo cuido mis plantas y la forma en que yo he trabajado con ellas. No soy una experta, pero quiero compartir la forma en cómo lo he realizado y espero que también a ustedes les funcione. Decoraremos macetas y buscaremos cualquier contenedor para poder formar una linda maceta y poner una planta. Bueno, en este video yo te voy a presentar cómo yo fui adaptando este pequeño lugar para mis amores las plantas. Bienvenidos nuevamente y en un momento les voy a mostrar también a mis amores. ¡Suscríbete al canal! 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 Si te apasionan las plantas y la naturaleza o estás pensando iniciarte en este gran mundo, dale clic, suscríbete y no olvides dejarme un comentario.